Rússula sanosanta Más rússulas sanosantas En lo que es el género rússula Se distingue por el pie El pie casca como una tiza Casca como una tiza Hay muchas variedades de rússulas Hay sanosanta La virensen La rússula vesca La mayoría de las rússulas son comestibles Pero hay algunas que son amargas Se pueden probar en crudo Para saber si es buena Si sabe bien Es que es comestible y se puede comer Hay muchas que son picantes también Esta es muy buena Esta es muy buen comestible Mira aquí por ejemplo Una es más tirando a violeta Y la otra es como más verde Pero al final son las dos iguales Y son las dos las mismas La rússula sanosanta Las dos son rússulas sanosanta Y aquí tengo una más Aquí no Aquí no Aquí no Aquí no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.